¡Suscríbete al canal! ¿Podrá retener su corona? ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Podrá el buen Viper retener su corona? Pues lo veremos. Ahora mismo va a enfrentar a los mejores jugadores de China en este nómada que por alguna razón se ha puesto de moda. Hubo incluso un showmatch. Este no es parte del showmatch. Debo aclarar este juego reciente. Esto se jugó apenas ayer, creo. Así que hubo incluso un showmatch donde jugaba el clan GL. Como ustedes ven, no es completamente el GL. Pues en el equipo de Viper juega Viper Jordan. Estaban el de Finlandia, el señor Vilex. Y el canadiense Daniel contra la pesada de China, Mr. Joe Leaks. Es lindo ver esa combinación, ¿no? Mr. Joe de color gris a la parte de abajo. Jugará con los lindos vulgaritos. Leaks, que se retiró del competitivo 1 vs 1 y 2 vs 2. Gracias al increíble bullying que hace la gente de China en las redes sociales y en los lugares donde streamean ellos. Recordemos que los jugadores de China no streamean en Twitch, como la mayoría de europeos y estadounidenses. Sino que tienen su propia página de streame. Así que bueno, razones personales. Mucho bullying, llamamos nosotros, sobre Leaks. Y decidió retirarse del competitivo 1v1 y 2v2. Así que nunca volveremos a ver a Leaks en esas competencias. O al menos, hasta que el cambio de opinión. Pero, en esto que es 4 contra 4, sí está presente este jugador de China. Que muchos lo recordarán como el jugador que siempre hacía el trabajo sucio. Cuéntame en la cajita de comentarios si tú viste esos lindos videos cuando jugaba el 2 vs 2. Estos torneos con Mr. Joe. Y era el encargado del trabajo sucio, ¿lo recuerdan? Bueno, vamos a ver en esta ocasión qué hace. Porque estamos en un nómada, ¿no? Recuerden que se viene torneo importante. El que vamos a estar llevando a cabo durante todo este mes de enero. Y se jugarán las finales el 5 y el 6 de febrero. Así que atentos al canal y a todas las transmisiones. Y ese torneo siempre arranca su primera partida con nómada. Son mapas curiosos. Es un torneo diferente. Primera versión de ese torneo. Un torneo con mapas raros arrancando. En vez de ser una Arabia como la mayoría de torneos. Ese torneo va a arrancar con nómada. Cuéntame si te gusta el mapa de nómada o realmente no. Es difícil de jugar, la verdad. A mí no me agrada mucho, pero porque soy manco. Porque es divertido el nómada. Es divertido el nómada, pero es bastante complicado de jugar. Por ejemplo, la posición es muy importante. Tú no tienes claro qué vas a jugar hasta que ves la posición de tus rivales. Lix, juega con los vietnamitas. Y está muy lejos. El rival más cercano que tiene es justamente el canadiense Daniel. El que va a jugar con los mongoles. Pero está lo suficientemente lejos como para que la labor de estos dos. Mr. Julek seguramente sea boomear. Así como la labor de Jordan, que también está retiradito. Aunque puede tener algún problema con Mr. Joe. Más atrás está el jugador de Finlandia, bastante retiradito. Y el que tiene serios problemas es el señor Viper. Tiene una CV pensada para boomear, como es el cumano. Pero tiene demasiado cerca al amigo Paladin. Por una historia, también recuerden que Vivi... Es que se han retirado varios jugadores. Vivi también se retiró del competitivo de Chupon Powers 2. Y en sus historias me enteré que este señor Paladin era el mejor jugador de China antes de que aparecieran Vivi y Mr. Joe. Pero Paladin es un jugador ya mayor. Debe tener la edad de Dauti. Debe ser más o menos de la época de Dauti. Pero era el rey de China. Era el mejor jugador de China según la historia que contó Vivi. Cuando dice que decide retirarse. Y ahora... Wix también tiene Viper muy cerquita. Al amigo Bat Koala. Todos integrantes del WWP. Que le están dando duro al nómada. Siempre veíamos que el mapa fuerte donde Mr. Joe y Leaks nunca perdían era justamente en este. Nómada, ¿no? No sé si Viper ya se habrá percatado de los problemas que tiene. Sabe que tiene a Paladin muy cerca. Y ahora con esto... Creo que se está enterando que también tiene a Bat Koala muy cerca. Viper seguramente va a ser el jugador sacrificado. Esta posición es horrible en nómada. Lo regaló un maldito. Nadie quiere tener esta posición. Absolutamente nadie quiere tener la posición que tiene Viper. Porque él va a ser el jugador sacrificado de la partida. ¿Cuál es la labor de la posición en la que ha quedado Viper? Sobrevivir. Sobrevivir lo que más pueda. Le van a venir Torres. Le van a hacer la vida imposible. Lo van a pushar. Se va a comer un 2x1 toda la partida. Y lo que tiene que hacer Viper es... What the fuck? ¿Con qué juega Bat Koala? Mali, bueno. Viene Torres de cabeza. De inmediato va a torre sobre el Vaipa. Uh, mira lo que hace Viper. Responde a la torre con un centro urbano. Según yo que soy horrendo manco. Eso es muy mala idea. Pero bueno, Viper manda una enorme cantidad de aldeanos. La torre sube. Pero seguramente también termine subiendo el centro urbano. Y con eso ya cubre su madera. Y va a poder tumbar la torre. Pero... Bueno, creo que sí. Por la cantidad de aldeanos que ha mandado. Creo que los envía absolutamente todos. Queda un solo hueón ahí sin construir el centro urbano. Y el buen Vaipa va a lograr levantar el centro urbano. Un poco arriesgado. Yo jamás en la vida hubiera respondido a una torre que va en la mitad con un centro urbano. Pero bueno, Viper es Viper. Dice que eso es buena idea. Y si lo dice Viper, nosotros le creemos. Su centro urbano va a subir a cambio de un solo aldeanito. Y eso que lo mató el Scout. Y se va a quitar la torre de encima. Y va a liberar un poco su madera. Parece que el del trabajo sucio en esta partida va a ser el amigo Bat Koala. O arriba. Ojito arriba con el de Finlandia que ya tiene un par de galeras. La agua es importantísima, nómada. Recuerden siempre eso. La primera guerra de nómada suele ser agua. Y vemos acá que tiene cuatro galeras. Está empezando hasta ahora a sacar el amigo Bat Koala. Pero los pesqueritos de Leaks. Que seguramente los necesita y mucho. Porque debe estar boomeando. Intentando pasar directo a la edad de los castillos. Cosa que ya está haciendo ahora mismo el amigo Paladín. Color rojo que está cerca de Viper. Ojo con eso. Ojito con eso. Porque los de China suelen coordinar muy bien, ¿no? Ya vemos la tarea de Bat Koala. Es, ven, cómo habla Viper. Mételo de torres. Y está haciendo FC Paladín. En la cara de Viper prácticamente. Ese color rojo está justo al frente de Viper. Viene a darle una manito a Daniel. Bien por el amigo Daniel. Bien por el pacseguito. Daniel que viene a darle una pequeña mano al Viper. Pues está teniendo un par de problemitas. Para quitarse a sus rivales de encima, ¿no? Vamos a ver si logra quitárselos por completo o no. Tiene solamente cuatro scouts el amigo Daniel. Solo cuatro scouts. Pero está intentando salvar y defender lo que más puede. Arriba ya van neutralizando de a poquito al señor Vilex. Bueno, habíamos comentado. Ah. Mr. Joe al final no dejó crecer tranquilo a Jordan. Ha decidido que no. Que Jordi no va a jugar tranquilo. Que eso no es buena idea. Que no se lo van a permitir al amigo Jordan. Que lo van a tener ahí. Jordan no juega. Es italiano. Mr. Joe es búlgaro. El que está humeando entonces es Lix. Sí. El amigo Lix ya va a la edad de los castillos. El jugador de China. Que en esta ocasión le toca el trabajo sucio. El que sí está enfrentando a uno. Que está haciendo el trabajo sucio. Es el buen Viper. Aunque recibe la ayuda de Daniel. Un Daniel que llega con un par de scouts. Viper tiene una guerra civil. Brutal. Contra Bat Koala. Eso lo retrasa un montón. Y encima de este men fue PC. Ojo que esto es malo para Viper. Este man lo va a pushar. Eso es un verdadero problema. Va a recibir push por parte de los rivales. O el rival más cercano que tiene ahora mismo en su cara. Que es el jugador de color rojo. Que es el amigo Bat Koala amigos. Bat Koala le va a pushar. Encima jinete. Viper está en problemas. Viper está en problemas. Lo habíamos dicho arrancando la partida. Y va a ser el jugador que la iba a pagar. A aquel jugador que la iba a pasar mal. Esa es la labor de Viper. Sobrevivir. Sobrevivir a la presión que le están montando. Recibe una ayuda pequeña de parte de Daniel. Algo de ayuda. Algo de piedad. Importantísimo que le tumbara la catapulta. Porque con eso va a empezar a pushar durísimo. Con eso lo va a empezar a pushar bastante fuerte. Jinetitos. Ojo que el X fue FC. Están 2 por 1. Ojo que la está sufriendo mucho. Viper arriba. Contra los dos. Y abajo Mr. Joe. Pobre Jordan. 2 por 1. Contra Mr. Joe. Y el X le toca a Jordi a la parte de abajo. Eso deja libre y tranquilo a Daniel. Y deja libre y tranquilo a Vilex. Ellos van a tener que marcar la diferencia. Por parte del team china. Ninguno está boomeando en forma. Uno presionó en feudal. Mr. Joe y Batkoala. Y los otros fueron FC. Lix y el amigo Paladin. Pero están pushando en castillos. Mientras. El amigo Daniel. Saca un par de scout. De resto sigue jugando a los Sims. Y Jordan también. O más bien Vilex. Está jugando tranquilamente a los Sims. Viper. Un poquito al horno. Viper un poquitito al horno. Bastante complicado el asunto para el Viper. Recibe la presión de jinetes y asedio. Están serios líos. Su posición era horrible. Y está en bastantes aprietos ahora mismo. Es un problemón lo que le está pasando al amigo de Viper. Está perdiendo mucho aldeano. Está perdiendo demasiada army. Es un verdadero problema. Un verdadero dolor de cabeza. Lo que está pasando ahora mismo Viper. Recibe push de muchas partes. De muchísimas partes del mapa. Mirad ahí. Paladin le va a tumbar a ese centro urbano. Daniel intenta apoyar un poquitito con arqueros a caballo. Pero los aldeanos de Viper la están pasando mal. Están corriendo. Salen a correr al otro lado. Jordi no es que esté muy bien. Jordi la sufre un montón señores. Estamos con doble asedio. Y jinetes. Es el push del amigo Leaks. Habrá cambiado ya de estrategia Mr. Yo. Lo veremos. La partida apenas comienza. Minuto 22 de partida. Viper ya perdió uno de los dos centros urbanos. La pasa bastante mal. Intenta darle una manito. Al quito de ayuda le está dando nuestro querido amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a perder el segundo centro urbano. Viper está en seriosísimos problemas señores. ¿El agua de quién es? Por ahora la domina el de Finlandia. Vilex está dominando el agua. Eso ayuda a que no pueda pescar tranquilo el equipo de China. Y al menos decide algún daño. Porque bueno. Jordan y Viper están al hornillo. Bastante, bastante al hornillo diría yo. Doble asedio. Camellos y piqueros. Intenta Daniel agrupar arqueros a caballo. Está intentando aguantar como gatito patas arriba. Al Viper le están dando. Y no son precisamente consejos. Mr. Yo la edad de los castillos. Y el amigo Jordan apretando al guirris. Le tumbaron el centro urbano. Y ahora ya reemplaza con castillo. Y con el castillo más o menos aguanta. Con el castillo más o menos aguanta. Ahora reemplaza por centro urbano. Pero le pasa mal. Ojito. Bueno, por suerte están lejos. Va a intentar cambiar de Rumbolix. Pero están lejos de cualquiera. Boomea tranquilo Daniel. Y por ahora boomeaba tranquilo Vilex. Mr. Yo estoy intentando incomodarlo. No lo quiere dejar jugar completamente tranquilo. Claro. Si el de Finlandia boomea están en problemas. Es malayo. Está boomeando muy tranquilo por ahora. Vamos a ver si logra darle una mano al Viper. Es Dania. Dania juega con mongoles. Tiene una gran civia postimperial. Lo que puede resultar bastante interesante. Los mongoles son una de las mejores civis en postimperial que tiene este lindo juego. Triple catapulta. Camellos. Arqueros a caballo. En cantidades industriales. El arquero a caballo mongol. Recuerdenlo. Dispara un poquitito más rápido. Enfrenta a este señor que es bizantino. Los camellos del bizantino no son los mejores del mundo. Viper sigue ahí apretando a Nalgirris. Apretando un montón de Nalgirris, señores. Vamos a ver qué pasa. Triple catapulta. Logró bajar una, pero no mucho más. Viper está simplemente sobreviviendo. Le tocó la peor posición de la partida. Igual Jordan la pasa un poquito mal, aunque está logrando sacar Genovés Ballestero. Para mí, la mejor unidad anticaballería que tiene el juego. El Genovés Ballestero de los italianos. Y ojito. Aunque a Vilex no le están dejando jugar tan tranquilo. Le están cobrando un poco el hecho de que el de Finlandia esté dominando el agua, ¿no? Él domina el agua. Por ende, lo van metiendo en algunos aprietos. Lo van metiendo en problemillas. Por el momento, la pasa mal el Team Viper. Viper está al horno. El problema para ellos es que, bueno, tanto Bat Koala como Paladin realizan un sacrificio importante económico para poder derrocar a Viper. Y Daniel de vez en cuando les va haciendo daño con sus arqueros a caballo. Por ese lado bien. Pero, ojo que Leakes hizo el daño y ahora está empezando a quecer. Triple TC. Mientras tanto, a Jordan le siguen dando como a Ratanvalde. Mister Yolo tienen problemas. El pushero continúa. Ojo que los están matando a todos. El único que está vivito y coleando es Daniel. De resto, a Viper le están dando como a Ratanvalde de gría, señor Quesito. A Vilex también ya le están tomando un centro urbano. Porque Vilex tiene mucho aldeano, ¿no? El lugar de Finlandia tiene 54 aldeanos. 68 tiene el amigo Daniel. Es un montón. ¿Es el top 1? Sí, sin lugar a dudas. Está bastante, bastante alejado. 69 aldeanos y 9 pesqueros. Una economía muy sólida por ahora. Minuto 28 de partida. Nadie pica a la edad imperial. Señor, ustedes recuerden darle un lindo pulgarcito arriba a esto. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Por favor, me ayuda mucho que le des ese botoncito rojo. Te suscribas ahora y actives la campana de paso. Recuerda seguirme en Instagram y en todas las redes sociales. Los links los encuentras en la descripción de este lindo video. Mientras vemos un lindo domadazo entre los mejores de un mundo. Señores, a ver que Daniel sigue dando vueltas. Sigue haciendo daño. Viper a duras penas sobrevive. Sigue intentando pusharlo para la... Oh, no lo dejan en paz y le descalabra al deonitos. A ver si Daniel logra sacárselo de encima, señores. A punta de castillos. ¡A la mierda! Crepó sin da face para que aprenda a respetar. ¡Ay, ay, ay! Por poquito Dowdcastle. Sube el castillo Jordan. Mr. Joe no lo deja en paz. Con doble castillo. A duras penas está aguantando. Leaks ahora mismo está boomeando sobre minuto 30. Y Daniel boomea sólido. Mientras, al mismo tiempo, va sacando arqueros a caballo. Bueno, juega muy bien. Responde bien, Daniel. A él nadie lo toca y por ahora está jugando a la altura. Domina con arqueros a caballo. Pero defiende y le salva la colita al buen Viper. Que está apretando a Naguiris para no morir solamente. El amigo Paladin está intentando crecer un poquito alejado de la pelea. Juega a triple TC también. Y el Bat Koala también. Estamos en el punto donde los jugadores empiezan a preocuparse un poquitito más por su economía. Viper quedó golpeado. No tanto, míralo. Tiene 52 aldeanos. No quedó tan atrás. Recibió bastante daño, pero el más golpeado es Jordi. 32 aldeanos para Jordan. Este sí que está bastante golpeado. Porque tiene 57 Mr. Joe. Lix, que es el mejor por ahora del team china. Tiene 64 aldeanos. Está creciendo de lo lindo. Es Viendamita. Tiene una CV importantísima para frenar a el mongol. Ojo con ese detalle. Ojito con ese detalle. Porque el mongol es la CV más importante que tiene el team Viper. Y el Viendamita puede ser un counter importantísimo. Pero ojito con Daniel que está respondiendo muy bien. Está yendo ya a la edad imperial. Está salvándole la colita a Viper para que logra aguantar. Y que tenga aún 52 aldeanos. A pesar de todo el daño que recibió Viper arrancando la partida. Pues aún puede decir que tiene 52 aldeanos. Sigue intentando Paladin. Pero el hecho de sacar ese asedio. El hecho de estar presionando de esa manera. También complica un poco, ¿no? También puede ir complicando un poquitito. ¿Por qué? Porque es una inversión fuerte. Es un gasto... Bastante importante el que mete en el asedio. Y ahora Daniel. Daniel se ha encargado de salvarle la cola un millar de veces al buen Viper. Por ahora se la sigue salvando. Pero están problemas porque sus arqueros a caballo pueden caer contra las catapultas. Y la presión continúa. Jordan ha logrado aguantar con doble castillo. Juego en el paso imperial del amigo Daniel. Que es importantísimo. Mr. Joe va rodeando de creposa Jordan. No lo deja crecer demasiado. Y a Vilex tampoco es que lo haya dejado jugar tan tranquilo. Un par de torres vinieron. Vilex tiene ahora mismo 69 aldeanos. Pero el que está muy boomeado es Daniel. 93 aldeanos. Se va calentando el parche. Y se va poniendo bueno. Porque los dos jugadores más fuertes. Lix y Daniel se están enfrentando por la lateral izquierda del mapa. Estillo defensivo para Daniel. Este centro urbano está caído ya. Ya lo perdió. Pues el castillito de Lix ya está arriba señores. A ver que hace. Va a perder una zona económica importante Daniel. Pero tiene demasiados aldeanos. Tiene una zona económica bastante amplia. Se sigue llenando de centros urbanos. Sigue spameando arqueros a caballo. Y es bueno que esté jugando Daniel arquero a caballo. ¿Por qué? Porque ha estado mejorando la rama de los arqueros a caballo. Al momento de transicionar a Mangudai no va a ser tan demorado. Tiene un castillo hasta ahora. No tiene demasiados. No saca a Mangudai por ahora. Minuto 35 de la partida. Viper sigue intentando sobrevivir. Y ahora está sacando un par de lanceritos esteparios. Paladin le ha montado castillo in the face. Castillito in the face. Para que aprenda a respetar. Batcobala está creciendo tranquilo. O que nadie está molestando a Batcobala. Está creciendo a 5 centros urbanos. Lix y Mr. Joe están yendo a la edad imperial. Al igual que el amigo Jordi. Es que la economía de Jordan es muy mala. 38 aldeanos tiene Jordan. Bastante complicada la partida para él. Daniel viene a dar un par de ayuditas. Daniel por ahora está echándose el equipo al hombro. Nadie lo toca y responde como debe ser. A ver acá. Si puede seguir descontando a aldeanitos. Complicar un poquito a Mr. Joe. No dejarlo jugar tan tranquilo. Pero bueno a Mr. Joe le vale mal en la vida. Mientras Daniel está entrando. Con un combo de arquero a caballo. A su base. Pues él le va montando un castillo en la cara a Jordan. Y ojo. Que está ya a 15 segundos de imperial. Y está un minuto por detrás del amigo Jordan. Que depende fundamentalmente de los castillos. Si el amigo Mr. Joe se los tumba. Va a estar bastante complicado. Bien por Daniel. Bien por el amigo Daniel. Que sigue entrando a la ciudad del rival. Sigue haciendo daño. Sigue snipeando a aldeanos. Sigue no dejándolo jugar tranquilo. Eso es importantísimo. Eso es bastante importante. El mío igual es. Viper juega a dos centros urbanos. Mientras que Paladin y Bat Koala están jugando a 5. Están boomeando muy fuerte. Viper va a quedar bastante por detrás. Tiene aún así 60 aldeanos. El más quedado es el amigo Jordan. La puntuación está igualada. Pues Daniel está bastante arriba. Nadie lo ha tocado. Nadie ha tocado su base. Juega bastante sólido. Y va a jugar por arquero a caballo. Pesado. Se la juega primero a por ello. Ojo que ya se viene lo ratán. Te digo ¿no? Ojo que el vietnamita es una civ importantísima. Puede ser guerrillero de élite o arquero de ratán. Con cualquiera de los dos puede llegar a ser muchísimo muchísimo daño. Así que cuidado con ese vietnamita. El amigo Lix que teníamos tiempo sin verlo en acción. Déjate un lindo pulgar arriba. Si te gusta ver en acción a ese lindo jugador de China. Uno de los mejores jugadores de China. A pesar del retiro del competitivo. Sigue siendo de lo mejor. Y ojo de los ratán. Los ratán son la hostia contra todo lo que sea arqueros. Pero bueno. Acá los números no lo ayudan demasiado. Y ya es un arquero a caballo. Con mejoras de imperial. Y los ratán son todavía con mejoras de castillos. Pero ojo que ya. Lix está sacando cañón de asedio. Está pameando ratán. Eso puede ser un lío. Y ojo con Batcoala. Y ojo con Paladin. Porque están boomeando tranquilos. Nadie los está molestando. Claro que hay que decir. Que Lix también. El jugador de Finlandia también juega tranquilo. Viper es el único que ha estado aporreado toda la partida. ¿Sabía el equipo de China que tenía que utilizar a Viper? ¿O era simplemente la posición? Yo creo que acá no me importa quién sea el mejor del mundo. Yo creo que lo que le vino mal a Viper fue la posición. Él fue el jugador sacrificado en la partida. La carnada para que pudiera boomear a Daniel. Pero bueno. Todavía no sabemos qué va a pasar. Porque Lix está recontra mega boomeado. Y con arqueros de ratán. Los arqueros a caballo van a caer como moscas. Ojo con eso. Está metiendo. Mira lo que hace Vilex. Recluta con Carambit de élite. Es la unidad que ha decidido sacar el buen Vilex. Vamos a ver que también le sale eso. Los arqueros de ratán son un problema. Pues absolutamente nadie tiene con qué frenarlos. Viper es la civil ideal para enfrentar al vietnamita. La caballería de Viper sería lo que puede frenar al arquero de ratán. Pero Viper está apenas intentando jugar a los sims. Apenas intentando correr. Está metiendo establos. Vamos a ver si Viper logra entrar pronto en la partida. El Viper tiene 81 aldeanos. Por lo que no viene mal económicamente. A pesar de toda la presión. Viper se mantiene muy bien. 81 aldeanos. Por algo que es el mejor jugador del mundo. Pero. No ha logrado sacar army. Militarmente no ha entrado la partida. Yo jugué el agua. What the fuck. Un ejército de barquitos de explotonazos. Es lo que ha sacado Bat Koala. Pero el agua creo que es de China otra vez. Sí señores. El agua es del equipo de China. Vilex comienza a spamear reclutas con Karambit de élite. Como si no hubiera mañana. Y recuerden que estos bichos se reproducen como ratas. Parece que tuvieras a X. Y ocupan solamente media población. Es decir para que ocupe uno de Pop. Necesita dos reclutas. Mira que parece que tuvieran a X. Como nacen de lindos los reclutas. Y ojo que esos bichos con full mejoras de herrería. Y de élite. Pegan duro. Pegan duro. Y mira como de rápido Vilex. Crea ese enorme ejército. Vamos a ver si logran quitarse ese problema de encima. Jordan a duras penas con 60 aldeanitos. Está sacándose a Mr. Joe de encima. Bien por Jordi. A pesar de ser golpeado. Ha logrado mantenerse en pie de guerra. Contra golpea rápidamente el amigo Vilex. Pero arriba. Arriba la cosa está peluda. El Viper sigue en líos. No tiene con qué. El Viper sigue en castillos. No tiene con qué frenar al amigo Bat Koala. Que ya está en imperial. Le está mandando caballeros. No sé en qué parceros. Pero en cantidades industriales. Y recorren la aldea del Viper. Al Viper le está andando. Y no son precisamente consejos. People. Oy, oy, oy. Se calienta el parche a la parte de abajo. También viene Vilex. Se le va a calentar. Claro. Le dice. Si estás tocando al señor Viper. Pues bueno. Te las vas a tener que ver conmigo. Ejército de reclutas. A por Mr. Joe. Y al mismo tiempo. A presionar a Bat Koala. Para que no pueda matar al Viper. El problema es que Viper. Está siendo presionado por. Perdón. A Paladin. Viper está siendo presionado por Bat Koala. Paladin no va a poder agreder a Viper. Porque Vilex le está proponiendo un lindo problema. Le está spameando reclutas con Karambit. Pero en cantidades industriales. Ojito que esto me gusta. Ojito que esto me gusta. Mangu Day de élite. Se vienen los Mangu Day de élite. Por parte del amigo Daniel. ¿Ya tiene carrito Ferraris? Creo que sí. Creo que sí. Sí, ya tiene carrito Ferraris. Se mueve de lo lindo. Chao Castillo para Lix. Importantísimo. Importantísimo. Bajarle los castillos al jugador de China Lix. Porque esos reclutas. O más bien. Esos arqueros vietnamitas. El arquero de Ratán. Si no hay castillos. Pues no lo puedes producir. Son muy fuertes. A los Mangu Day se los comen enteros. Así que ojito. Me gusta. Me agrada la embestida. Que mete Vilex en la parte de abajo. Intenta defenderse con arqueros. Que si tiene bien Santino. Bueno es buena CB. Es buena CB. Y esto es bueno mira. Que tenga que venir Bat Koala es buenísimo. Porque eso significa. Que hay un pequeño respiro para el Viper. Hay un respiro para el Viper. Pero el que tiene que carriera el equipo es Daniel. Uh castillo abajo. Mangu Day snipeando asedio. Porque tiene un bonus impresionante. Que mata asedio de lo lindo. A un mongol no lo puedes matar con lanzapiedras. Eso está escrito en la Biblia de Lix. Oca acá. El buen Daniel acaba de perder. Una gran cantidad. O más bien Vilex. Una gran cantidad de reclutas con Karambit. Señores ojito. Jordan viene muy fuerte. Jordan viene barriendo a Mr. Joe. Mr. Joe en problemas. El jugador de China. Mr. Joe en problemas. Ojito. Catapultazo cósmico. Cuidado. Cuidadito con Daniel. Se roncanse. A Tomas. Se la puso de sombrero. Señoras y señores. Se calienta el parche asedio. Para el amigo Mr. Joe. Defiende el amigo Vilex. Con Castillo. Está buena la pelea. Avanza el amigo Jordi. Avanza Vilex. Vilex tiene dos frentes de guerra. Está jugando bien Vilex. Está jugando bien Vilex. Están carriando al team. Jordan y Viper están al horno. Pero ahí están Vilex y Daniel en el team Viper. Para hacer la tarea. Pues ellos fueron los que lograron jugar con mayor tranquilidad. Ahí está el detalle. Cuando un élite tiene que responder a las circunstancias de la partida. Viper no puede hacer demasiado. Vilex fue golpeado dos por uno. Que quedó intacto. Fue Daniel. Está respondiendo como tiene que ser. Ojo a estos ratán. Ojo que Vilex los devuelve. Ojito que Vilex los devuelve. Estaban muy contentos. Partiéndole la madre abajo a Mr. Joe. Pues Vilex les dice. ¿Qué están haciendo? Hola. ¿Cómo están? Aquí están jugando. Bueno. Déjame jugar con mis ratancitos. Y ojo que no tienen nada con que frenarlo. El Mangudai pierde contra el ratán. Ahí comió un poquitito de flecha. Pero no. Tiene que correr. Tiene que correr el amigo Daniel. Ahí comió un poquitito de flecha. Lo reclutas con Garambit. Pero. El Mangudai ni de riesgo. Puede pelear contra los arqueros de ratán. Encima respaldado por un agro de asedio. De parte del búlgaro. Ahora se le puede estar viniendo la noche a Jordan. Cuidado. Pasaron de estar avanzando de lo lindo. Vale madre. Diría el señor este guito. Ojito con Jordan. Ojo con Jordan. Que están verdaderos aprietos. Vilex presiona la parte de arriba. Vilex y Daniel están intentando avanzar. Vyper sigue intentando jugar a los sims. Sobreviviendo todavía. 84 del día nos por a Vyper. Intentando sacar un poquitín de army. Ligeras y camellos. Vyper sigue en la edad de los castillos. Tras 50 minutos de intensa partida. Y Daniel se está echando el equipo el hombro. Junto con Vilex. Pero ojito con Jordan. Que le están dando. Y no son precisamente consejos. Le están dando como al ratón de embaldecito. Señores. Chao centro urbano. Y le van a pasar derecho. Le van a pasar derecho. Como cuchillo caliente mantequilla. Jordi no tiene ni la culpa. Curra papá curra. Yo haría lo mismo. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría señor Beware? Saldría a correr. Como está haciendo Jordan. Jordan dice. No. Acá ya fui. Ni pa' qué me quedo. Éxodo de aldeanos. Si te vi. Pues ni te conozco. Chao papá. Dice el amigo Jordan. Y a correr detrás de los castillos de Vilex. Bueno. Vamos a ver qué tanto tiempo pierde el equipo de Chinagano. Gran cantidad de ratón. Gran cantidad de asedio. Y van barriendo con todo. Arriba está dura la pelea. Está repeludo el asunto. Pero intenta ayudar. Pero estando en la edad de los castillos no es demasiado útil la víbora amarilla por ahora. Fuertísimo Daniel con 800.000. Mangudai 54 para ser más exactos. Y Jordan empezando a intentar jugar a los Sims de vuelta. A ver si se lo permite. El tema es Vilex. ¿A qué lado va a ir Vilex? ¿No? Vilex tiene la pelea cazada arriba con Batcoala y Paladin. Pero abajo pronto tendrá que enfrentar a Lix y a Mr. Yo. Hay que decir que Mr. Yo recibió mucho daño. No tiene más que este asedio por ahora. El jugador de China. Pues había casi muerto. Pero Lix dijo. Ven amiguito. Como en los viejos tiempos. Venga le salvo la cola. Y vamos pa'lante. Que pa'lante pa'lá. Y se le complica la vida a Jordan. Le están dando durísimo. Lo están borrando de la partida. La línea de castillos de Vilex puede comprar un tiempo importante. Y Vilex sigue intentando plantear la pelea hacia la parte de arriba. Se requiere la caballería del Viper. Para ganar esta partida creo que se requiere la caballería de Viper. El problema con Viper es que ustedes lo ven en el mapa. Sumamente reducido el espacio. Le han reducido un montón de espacio a Viper. No tiene demasiada comodidad para crecer económicamente. Y hace esto muy bien el equipo de China. Constantemente lo está raideando. No lo dejan volver a la partida. Viper a duras. Penas tiene un par de scout. No tiene absolutamente nada más. Y recibe constantemente machetazos a la nuca por parte de Batcoalas. Un problema eso porque le toca venir a quién. Pues sí. Al amigo Daniel que ha cambiado de flanco. Ojo con esto. Daniel cambia de flanco. Ha decidido mandar a Susmangudai a la parte inferior. Para salvarle un poquito la colita a Vilex. Claro, si dejan morir a Vilex se acaba la partida. Pero arriba. Están a duras penas aguantando. No hay una gran embestida. Y Vilex se está metiendo en problemas spameando a Gran Vix. Spam de Karan Vix por parte del jugador de Finlandia. Señores, ojito con eso. Los Mangudai de nuestro querido amigo Daniel siguen intentando hacer de la suya. Pero hay mucho arquero de Ratan. Lo único que puede frenar al arquero de Ratan es una caballería del Viper. Pero el team china lo deja por fuera. No lo deja jugar a Viper. No lo está dejando jugar al amigo de Viper. Por nada del mundo puede jugar al amigo Viper con esto. Chao, torre. Este es el ejército que da miedo, ¿no? Carrito Ferrari al frente. Más un ejército Powa de Mangudais. Eso, sin lugar a dudas, da miedo, señores. Eso da un montón de miedo. Y a ver que va barriendo con todos los Karambits. Hacen bastante bulto. Además que son bastante económicos, ¿no? Los puede spamear con facilidad Vilex. Los tiene en todas partes del mapa. Viper que nada que vuelve a la partida. Pero Daniel como puede se las arregla. Siguen perdiendo en la puntuación. Está difícil la partida. Ojo, ojo en esto. Si pasan derecho Vilex, va a ganar China. 57 minutos de intensa partida. El equipo chino tiene contra las cuerdas al Team Viper. Si pasan derecho a Vilex, se acaba de inmediato la partida. Señores, este cerdito, este minuto, me recuerda a los lindos cerditos del show de sponsor. Que volverá este lunes, por supuesto, señores. Próximo lunes. Prepárate para el show de sponsor. Vamos a ver si podemos hacer el mapa de Salva a tu Manco. Así se va a llamar el próximo showcito. Recuerda que si quieres jugar, solamente debes ser sponsor del canal y estar en el Discord. Y ya está. Te podrás registrar. Recordar que también es un hecho el keynote de Mancos 2. Que se estará jugando después del torneo importante de Nómada. Que se estará jugando. Que no es un torneo de Nómada. Es un torneo como de migración. Como de mapas raros, de buenos mapas. Están los mejores del mundo ahí. Vamos a ver qué trans. Vamos a ver qué trans. En estos días van ustedes a recibir más noticias de parte de este lindo canal. En cuanto a las transmisiones de ese lindo torneo. Que tendrá fecha de finalización el 6 de febrero. Ojito que ya cayó primer castillo de parte de Vilex. Hay guerra, piru, por todas partes del mapa. Es que es una partida de élites. Míralo a Jordan. Míralo a Jordan. 77 aldeanos. Está sacando caballería. Así es como se vuelve un élite, ¿no? A un manco le borra su aldea. Y ese men no vuelve nunca. Hace 10 minutos habían matado a Jordan. Y ya está sacando caballeros. Buen nivel de parte de Jordi. Que ayuda al amigo Daniel. Y ojito que Viper ya está en Imperial. Y estos Usar. Estos Usar es lo que mete en problemas a los arqueros de Ratán del amigo Leaks. Con Viper en partida. Espameando Usar. Hay una luz en el camino. Hay que salvarle la cola Vilex. Eso es un hecho. Hay que salvarle la cola Vilex. Bien acá. Qué buen movimiento este de parte de Daniel. Chao, lanzapiedras. Está un tiro muerto. Está un tiro muerto. Y sin la lanzapiedra. Los castillos del jugador de Finlandia van a estar completamente a salvo. Sacrifica Parman Udais. Ya no tiene lanzapiedras. Con eso se puede defender. Caballería y reclutas con Karambit. Y le están salvando efectivamente la colita Vilex. La hora de partida. La caballería del Viper empezará a complicar a Leaks. Vamos a verlo. Batcoala tiene buena caballería. Por acá la guerra entró en stand-by. Jordan ha entrado de vuelta en partida. Qué buena vuelta la del amigo Jordi. Con caballeros va ayudando a Vilex. Hace 10 minutos que lo había matado. Y ya está de vuelta. Ya está en acción. El amigo Jordan. Mr. Joe empieza a mixear ya. Ya deja de sacar tanto asedio. Y empieza de esta unidad de Spow. Ojito con ella. Con Ick. Y ya son de él. Va por los cañones. De Vilex a la parte de arriba. No lo quieren dejar respirar al Viper. Batcoala. Ve que Viper levanta la cabeza. Y pa. Toma tu machetazo a la nuca. Y Viper ha estado así. Apurreadísimo toda la partida. Daniel ha estado salvándole la cola a Viper. Toda la partida. Pero bueno. Al menos Viper ya está en Imperial. Y está metiendo a usar por todo el mapa. Es una ayuda importantísima. No lograron devolver del todo al Ick. Pero han logrado parar la avanzada. Que parecía difícil de frenar. Y ojito acá. Ojo con esta cantidad de army que tiene Paladin. Es una locura la cantidad de army que tiene el amigo Paladin. Señores. Ojito con esto. Intentando salvar ese castillo como sea. Reclutas y caballería lo que están jugando acá. La cosa está complicadini. El asunto está bastante peludo. Necesita una buena caballería de Jordan sin lugar a dudas. Si tiene una buena caballería va a poder quitarse este problema de encima. Si no, pues no. Viper empieza a ser de las suyas. El Viper empieza a ser de las suyas. Empieza a mandar usar por todo el mapa. Empieza a desquilibrar económicamente la partida. Pero no ha logrado derrocar todavía ninguno. Y esto se ve difícil. Ese ejército de Paladin es la hostia, señores. Casi no había visto reclutas de Karambit en acción. Pero son buenos, ¿no? Hacen su masa. Es una masa bastante, bastante importante la que tiene el amigo Bat Koala. Pero... Esta pelea está dura. Por suerte Jordan está logrando sacar caballeros. Caballero italiano. Que no es muy bueno, digamos. Que tiene todas las mejoras de herrería. Al menos en la defensa le falta el ataque. Bueno, los users de Viper llegan a tiempo. Los users del Viper llegan justito a tiempo. Los Mangudai de Daniel que van avanzando. A ver si logran derrocar por arriba. Viper raidea. Qué buen raid. Qué buen raid el que está metiendo Viper a este punto de la partida. A ver la economía de los jugadores. Así está en este momento. ¿Quién va flaqueando por ahí? Ojito con Lix. Ojito con Lix que la está sufriendo con el raid del Viper. La está sufriendo bastante. Los Mangudai del amigo Daniel que ha hecho una muy buena partida. Están logrando avanzar. Ojito que se juntan todos. Le está viniendo la noche a Koala. Ojito con él que le están dando ahora mismo. Y no son precisamente González. Le está subiendo el machetazo y los flechazos a la nunca. Mirad el castillito defensivo. Pero no, eso no sube papá. Ese castillo merece el premio al raid del optimismo. Eso sí estamos seguros. Al raid del optimismo porque no subes nunca. Pero nunca. Ni en los sueños más húmedos del amigo Koala. Ese castillo debería subir. Ahora va a subir. Un poquito que va moviendo a Aldeanos. Va a meter un castillo ahí. A ver. Ah, mira. Ahora sí que nunca sube, ¿no? El que mete castillo ahí es el amigo Daniel. Que sigue avanzando fuerte. Koala en problemas. Bad Koala en problemas. Y Vilex está logrando frenar a Lix. Están volviendo a la partida. Parecían perdidos. Parecía perdido el Team Viper. Parecía perdido Viper. Pero ahora está usando Usar para raidear por todo el pinche mapa. Muy buena partida de Vilex. Y muy buena partida de Daniel. Hay que decir que esos dos han cargado la partida. Pero también en gran parte por la condición del mapa. Ellos contaron con la fortuna de quedar alejados. Viper tuvo la desgracia. Y Jordan de que los presionaran 2x1 el Team de China. Pero, bueno. Los dos, Daniel y Vilex. Han estado a la altura de este duelo de los mejores del mundo. Y están repartiendo chumbin vasos. Sobre todo es que el mongol es muy power. Habíamos dicho hace un rato, ¿no? El mongol es de las mejores civilizaciones en posse imperial que puedes tener. Este Mangudai es muy fuerte en grandes números. Y el ariete mongol, que es ariete de asedio pesado. Ya de la última mejora. Y se mueve a la velocidad de la luz. Eso es muy fuerte. Jordan se está desquitando. Le está boleando macho de todo el mundo. Acá Vilex está aguantando como a todo macho pecho peludo. Mister John no ha logrado hacer demasiado. No tiene muchos con Ix. Y por el momento la esperanza es Lix. Pero no tiene army tampoco, ¿no? Tiene 47 ratans y lanzapiedras acá. Oh, no está. Alguien tiene que darle la mano a Daniel. Alguien se tiene que bajar esto y no es Daniel. Los Mangudai del canadiense no pueden enfrentar a los arqueros de Ratan. Deben ser usar de Viper. Mira donde Viper metió centros urbanos por todo el lado. Donde estaba Viper está subiendo ahora Bat Koala. Esto es una locura. Esto es una absoluta locura. Viper tiene 60 alianos. No ha logrado pasar de ahí en toda la pinche partida. Y qué lindo como va barriendo el mongol. Pero ojo que el ejército del amigo Lix es un ejército bastante preocupante. Y ojo que se va a juntar con Mister Joe. Se calienta el asunto contra Daniel. Ojo con Daniel. Si cae Daniel, cae el Team Viper. Segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Viper necesita mucho usar. Mucho, mucho usar. Y una pequeña ayuda también de parte de Jordan. Para bajarle esto a Lix. Si no le bajan esto a Lix, no va a lograr nunca el Team Viper volver a la partida. Mucho guerrillero de élite. Buena caballería de parte de Jordan. Jordan ha vuelto con toda la partida. Tiene ya 30 caballeros. Muy bien. Y ya está Jordan de vuelta. Mira eso. 95 aldeanos. 30 caballeros. 24, 25 usar. Ejército muy, muy powa. Hay que salvar. Hay que ayudar un poquito a Daniel. Bien por Vilex. Bien por Vilex. Que va seguramente a borrar a Mister Joe. Y les va a quitar el comercio al equipo de China. Ya pasan a ganar en puntuación. Y es que mira la puntuación de Daniel y de Vilex. Muy arriba. Estos cerritos Ferrari van borrando todo el mapa. Sacando a Palladin prácticamente de partida. Solamente tiene un par de guerrilleros. Jordan montando Castillo adelante. Qué buena vuelta de Jordan, la verdad. Es una gran virtud que pocos poseen volver de la manera en la que volvió Jordan. Ese éxodo, perdón, de aldeanos que hizo. Valió completamente la pena. Pero absolutamente la pena valió. Porque volvió de lleno la partida. Y ahora está siendo un jugador relevante. El que no han dejado volver es el Viper. El Viper solamente ha logrado sacar Usar. Cada que intenta levantarlo cogen y pumba, pumba. Mira que está por ahí. Está a duras penas por ahí mezcladito el Viper. Sacando Usar en cantidades industriales. ¿Cuántos tiene Viper? Tiene 20 Usar. 70 Mangudais y 13 Arietes de Asedio. Eso es muy fuerte. Eso sin lugar a dudas es muy fuerte. Gran partida de Daniel. Gran remate de partida con Mangudais. Ya se han borrado al amigo Paladin. Y van a por Bat Koala. No parece tener mucha oportunidad. El único que está fuerte es Lix. Y ojo que lo van a sacar de partida ahora. Vamos a ver. Es un cambio de rumbo importante. Daniel y el amigo Viper están intentando venir a darle chumbimba al amigo Lix. A ver si lo... Ah, GG de parte de China. GG de parte de China. Y el Team Viper que no pudo hacer mucho en esta partida. Pues se termina quedando con el game, señores. Vamos a ver. Una locura de partida esto, ¿no? Una absoluta locura de partida. El Viper no lo dejaron jugar prácticamente. Vilex y Daniel marcando sin lugar a dudas la parada. Mirálo a Jordan. Se mueve muy rápido. El tipo de la PM de Jordan es el más rápido del oeste. Y bueno, gente. Si esta épica partida nómada te ha gustado. Pues deja tu lindo y épico pulgar arriba. Suscríbete ahora a este lindo canal. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y... Chau, chau.